Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de este canal que se llama Emigrar en Familia. Hoy les vengo a hablar de una cuestión que me han preguntado muchísimo y es sobre el permesso di soggiorno per motivi familiari para el consuge del ciudadano italiano. Se ha sumado mucha gente nueva al canal, así que me presento, yo soy Sabri y les doy la bienvenida y muchas gracias por haberse suscripto, espero que este canal les sea de muchísima ayuda. Ahora sí, vamos a hablar del tema que les traigo hoy debido a la cantidad de preguntas que tuve sobre el permesso di soggiorno que en nuestro caso lo tramitó mi esposo por estar casado conmigo que soy ciudadana italiana. No fue fácil como nada lo es, hay burocracia en todos lados. Tuvimos que ir tres veces a la cuestura a intentar tramitarlo y siempre nos faltaba un papel. Como todos saben, ya les he contado en vídeos anteriores que mi hijo menor es brasilero entonces su partida de nacimiento la firmó solo el padre como es costumbre allí y yo tuve que hacer un reconocimiento de que él era mi hijo porque no tenía mi firma, su acta de nacimiento entonces para pasarle la ciudadanía yo debía reconocerlo y esa fue una de las trabas que tuvimos la primera vez que fuimos a la cuestura ya que no nos aceptaban hacer solo el permesso de soggiorno de mi marido porque como mi hijo aún no era italiano debían meterlo en el permesso de soggiorno del padre y era mucho más gasto siendo que no era necesario porque mi hijo en unos días ya iba a tener su ciudadanía entonces nos volvimos a casa esperamos que mi hijo tenga su ciudadanía y cuando mis dos nenes ya eran ciudadanos volvimos a la cuestura pero en esta vuelta nos faltaba comprobar que mis hijos eran ciudadanos porque ellos en el sistema no les figura nosotros por una cuestión de tiempos no habíamos podido hacer las cartas de identidad de ellos entonces no teníamos ningún papel que dijera que eran ciudadanos y nos volvimos a casa nuevamente para ello tuvimos que solicitar en la comuna en el ufficio de Stato Civile un papel que se llama Stato di Familia donde figuran los datos de todo el grupo familiar para ello tuvimos que pagar una marca de bolo de 16 euros y este papel era en el día se tramitaba en el día con lo cual era para nosotros mucho más rápido hacer ese papel que hacerle la carta de identidad a los chicos luego después se las hicimos pero con más tiempo ahí sí fuimos a la cuestura por tercera vez con turno, siempre con turno el turno se saca por mail pec o bien yendo directamente a la cuestura no todas las ciudades tienen cuestura por ejemplo en la ciudad donde estoy la cuestura no realiza ese tipo de trámites hay una cuestura que sirve solo para hacer el pasaporte y poca cosa más pero los trámites de permiso de sollorno y demás no los hace y los hace la capital provincial que es Ascoli Piceno nos queda 40 minutos así que había que viajar solo a buscar un turno porque no tenemos mail pec quien tenga mail pec se le hará más fácil porque lo pide por email que envían el turno bueno ese día con el turno fuimos a la cuestura llevamos mi carta de identidad el certificado de matrimonio transcripto que ese me lo dieron cuando yo saqué mi ciudadanía cuando me dieron la ciudadanía me dieron también el certificado de matrimonio transcripto para que pueda ser el permiso de sollorno luego una foto de mi marido el pasaporte argentino en nuestro caso de mi marido el acta de estatus de familia que habíamos sacado en el comune y una marca de bolo de 16 euros otra más no es la que pagamos para hacer el estatus de familia es otra marca de bolo más a todo eso sumarle un bono de 85 euros que te hacen pagar en la posta italiana y te dan el recibo, el talón para que vayas a pagar en la cuestura ese mismo día del trámite uno sale de la cuestura va a la posta más cercana lo paga, le dan el recibito vuelve y lo presenta en la cuestura para continuar su trámite todo ese mismo día y luego aquí hay algo fundamental que te hacen presentar que es la declaración de hospitalidad o de sostenimiento económico por parte del cónyuge italiano o sea que el ciudadano italiano debe demostrar que lo puede mantener económicamente al cónyuge que no es italiano como yo en ese momento no estaba trabajando en Italia a mi esposo le dieron el permiso por dos años si yo hubiese estado trabajando y hubiese podido demostrar que lo mantengo a él se lo daban por cinco años este permiso tiene la posibilidad de ser renovado luego de su vencimiento y no es en todos lados igual ya que me he enterado que en otros lugares les han dado por tres años por cuatro años pero bueno la ley dice lo que a mí me pasó si el cónyuge italiano no tiene trabajo se lo dan por dos años en caso contrario se lo dan por cinco años la carta de hospitalidad nos dieron en la misma cuestura un simple papel para rellenar y firmar y nada más así que no tuvimos que llevar la carta de hospitalidad ya hecha previamente ahí mismo nos dieron el papel para rellenar y eso fue todo en total gastamos 117 euros contando la marca de bolo del estatus de familia la marca de bolo que había que llevar para hacer el permiso de soñorno y los 85 euros del bono que había que pagar en la posta salimos ese día con un papelito provisorio parecía un papelito hecho por mi hija no miento escrito a mano algunas cosas con una foto de mi esposo pegada y no decía ningún número ni nada pero nos aseguraron que con ese papelito él ya podía estar legal y trabajar y de hecho fue así porque al poco tiempo consiguió un trabajo en que le aceptaron ese papel mismo que no tenía un número que es súper necesario para hacer un contrato se le hicieron igual al contrato sin ese número y bueno pudo conseguir su trabajo en blanco lo que demoró muchísimo después fue en llegarle su credencial definitiva nos demoró seis meses en llegar tuvimos que llamar muchísimas veces a la cuestura a los seis meses le dieron un turno para que pueda ir a buscar su credencial a la cuestura y fue un trámite súper rápido llegó presentó su pasaporte el papel provisorio y le dieron la credencial que es una credencial muy parecida a la carta de identidad pero que dice permiso de sojourno permotivo y familiar quienes me siguen en el instagram la habrán visto y si no se los dejo aquí abajo para que ya vayan a seguirme porque todos los días publico cosas interesantes sobre la vida en italia sobre trámites sobre curiosidades de la vida aquí y también les dejo el facebook y hay una súper novedad que es la página web aquí se las dejo estrenamos página web de emigrar en familia y así hice un post donde detallo bien todo lo que hablé en este vídeo todos los requisitos la pregunta que me hacen muchos es si este permiso es transferible o sea que si mi esposo puede traer a su mamá por ejemplo y pasarle su permiso y no esto no es así este permiso no es transferible para otro familiar tampoco es transferible la ciudadanía por matrimonio y esto también es algo que muchos me preguntan cuando uno obtiene ciudadanía por matrimonio en este caso mi esposo podría obtener una ciudadanía por matrimonio luego de pasados dos años de vivir aquí por tener hijos si no tienes hijos son tres años de casados que tienes que tener para comenzar tu trámite de ciudadanía esta ciudadanía no es un trámite que salga de un día para el otro una vez que se comienza el trámite dura de dos a cuatro años en salir la ciudadanía o sea que hay que tener mucha paciencia durante este periodo uno puede estar legal viviendo en Italia con el permiso de soggiorno per motivi familiari y cuando se vence el permiso poder renovarlo y continuar legal aquí y poder trabajar hasta que salga la ciudadanía por matrimonio les quiero aclarar algo solo para que lo sepan y para que no me lo pregunten después y es que mi marido no va a tener su ciudadanía por matrimonio porque estamos haciendo tramitando ya su ciudadanía por su abo o sea su ciudadanía por ascendencia por Iuri Sanguinis como se dice y la estamos tramitando recién ahora porque sus papeles demoraron un poco más si tuvimos un par de inconvenientes que ya contaré en otro vídeo si les interesa saber la experiencia de mi marido obteniendo su ciudadanía me dejan un comentario y se las cuento ni bien le salga estamos esperando que el consulado de Rosario conteste hace dos meses ya que enviaron la PEC y el consulado aún no contestó pero bueno ya tiene su permiso de soggiorno per motivi familiari ya estamos un poco más tranquilos igualmente no dejamos de estar encima del trámite de su ciudadanía bueno espero que les haya gustado este vídeo hoy le mando saludo a la familia esperen que la voy a leer porque no me acuerdo el apellido Benaruzzo de Capital Federal que me han pedido que les mande un saludo también a Jimena y a Luciana que nos siguen siempre saludos para ustedes muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado por siempre dejarme hermosos mensajes en los comentarios que los leo a todos tal vez a veces no contesto todos pero si los leo es que no me da el tiempo para contestar a todos les mando un saludo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo chau